A ver Díaz-Canel, déjame hacer de tripas corazón y hablarte con el respeto que tú no te mereces. Un sacrificio grande ese. ¿Por qué en lugar de ir a México a pasear con tu mujer a una celebración que tú no te mereces ir? Porque es el Día de la Independencia, así es como se llama. ¿Por qué en lugar de coger ese dinero para ese viaje, para ir a pasear, tú no coges ese dinero para comprar azitromicina? Sí, azitromicina y ibuprofeno. Porque todo el mundo sabe, todo el mundo sabe, excepto las clarias, que el embargo no cubre, o sea, el embargo no les impide a ustedes comprar medicamentos. ¿Por qué tú no tomas un poquito de dignidad? De esa dignidad que le estás quitando al pueblo constantemente. Tú y tu camarilla son los únicos culpables del exterminio. Porque en Cuba lo que hay es un holocausto, un exterminio. Ustedes están matando por día a muchísimas personas por falta de medicamentos, por falta de oxígeno, por falta de todos los recursos que hacen falta, que valga la redundancia. Ustedes están matando de hambre un pueblo. Coño, por lo menos compra la azitromicina. ¿Qué tú vas a hacer en México? Ahí ni te quieren. Coño, coge un poquito de dignidad, compadre. Coge un poquito de dignidad, los estás matando. Tú piensas que eres un dios y que no te va a pasar nada. Pero sí te va a pasar. Un día tú vas a responder ante los tribunales. Un día tú vas a responder ante los crímenes de lesa humanidad que cometes todos los días y permites y mandas a que cometan todos los días tus secuaces. Llénate de un poquito de dignidad. Tengo un poquito de misericordia por ese pueblo. Compra azitromicina, compadre. No vayas para México. Compra azitromicina, por favor. Te lo pido, por favor. Yo no debería pedirte ningún favor porque esa es tu obligación como un servidor público que tú eres. Pero mira, hoy te lo estoy pidiendo. Hoy me cogiste tranquila. Hoy te lo estoy pidiendo de por favor. Coge ese dinero. Coge el dinero que usas de explotar a los médicos y de estarlos vendiendo por ahí, por el mundo. Coge ese dinero. O sea, hay dinero. Hay dinero y nada te impide comprar azitromicina, permetrina para los niños con sarna e ibuprofeno. Llénate de dignidad, compadre. Llénate de dignidad, aunque sea una vez.